Round 2, fight Fatality Todas esas personas que tienen adrenalina tienen una moto Por eso es que este programa de hoy es dedicado para todos los amantes de las motos Hoy quiero que veas unas motos fuera de serie Muy diferentes a todas las motos que vemos comúnmente Son motos bastante atractivas y sé que te van a gustar Para nadie es un secreto que si tienes una moto Eres el más popular del barrio y de donde vivas Así que quiero que te quedes porque te vas a quedar con la boca abierta Cuando veas las motos más espectaculares de YouTube Y solo te pido que te suscribas Y que te quedes con Mundo Muerte Así que vamos por ello ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de 1848 nos encontramos con una serie de velocímetros O vehículos que realmente nos asombran para esa época Pero ahora lo brutal Una mezcla entre moto y cuatrimoto Eso hace que se vea un poco más robusta Y mucho más hermosa al ojo humano Esta serie de motos solo se han construido 30 a nivel mundial Y no creo que saquen muchas más Porque los precios son bastante elevados Pero seguimos con la antigüedad Como las personas luchaban para poder tener una bicicleta Muchos tendrían que darse golpes cada vez que se las usaban Pero pues ahora Realmente ahora casi no nos asombramos Por el tipo de motos que vemos Porque ya son tantas que ya ni eso asombra Pero sin dudar a duda Los que somos amantes de las motocicletas No perdemos un instante En ver estas maravillosas máquinas Que son las que hacen que nuestra adrenalina Fluya Mucho más fuerte Y que ese corazón no deje de palpitar Creo que Mi abuelo si estuviera para estos tiempos Y viera una máquina como estas Yo creo que es enloquecería Porque la verdad es que estas máquinas Son totalmente diferentes Lo único que les hace falta es que le coloquen un orinal O un sitio donde tú vayas a echarte una Bueno, ya sabes Pero Ahí está una muy buena idea Deberían los chinos Si ven este video, los japoneses Inventarse una kawasaki Que tenga inodoro incluido Que si tú paras en alguna esquina Le levantes la tapa y te eches tu cagadita Sería espectacular Me anoto a eso Ya sabes, no me dan a copiar Ahora Tenemos una moto Que es de la BMW De estas motos Solo se construyeron Cuatro Y están saliendo en el mercado Hasta ahora El precio ronda Entre los 150 millones de dólares Es una moto Que puede llegar a desaparecer A la velocidad de la luz ¿Qué quiere decir? Que la persona Que la use No la va a ver Y esta Bicicleta que vemos acá Yo no sé Cómo este hombre Es capaz de montarse No sé Pero es algo grandioso Es espectacular Es Muy Uy, se fue de Jetta Bueno, se fue de Jetta Pero ¿Quién no se va a ir de Jetta En una moto de esas? Ahora observamos un carro Esto es un carro Bueno, digamos que es un helicóptero Pero para esa época Era lo mejor que había Y ahora una No faltaba sino Una hermosa chica Que nos mostrara sus cualidades Y esas cosas hermosas Que se pueden hacer Gracias A estas hermosas motos Y todo eso hace parte De nuestro amor Hacia las motos Eso es lo que hace Que nosotros Viviremos cada día más Así que Espero que te haya gustado El video Y que lo hayas disfrutado Pero para terminar Quiero que me regales Tu like Y te suscribas Y lo compartas Porque quiero terminar Con este video De este carro Avión En ese tiempo Querían Tal vez Como bombardear No sé Como le digan A eso Como Es pichar Oprimir Un carro Como esos Cuando picamos cebolla Para que el carro Tal vez Volara O de pronto Arrancara Diría yo Pero es Súper chistoso Un carro Submen Súperete Un lunes Lires Un 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 ¡Gracias!